Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Yo Cinefilo. Bien, en el episodio de hoy hablaremos de John Grierson, un cineasta, crítico y teórico canadiense. Además, es considerado uno de los padres del género documental. Bien, fundó en 1920 la National Film Billboard of Canada, una organización que revolucionó la forma de producir documentales, no solo de Canadá, sino de todo el mundo. Grierson utilizó el término documental para describir películas que reflejasen la realidad social, política y cultural de la vida cotidiana. En contraposición al cine de ficción, creía que el cine debía tener un fin social y que podía ser utilizado para educar y concienciar al público. Además, Grierson también defendía el uso propagandístico del cine para difundir asuntos políticos y sociales. Durante su época en la NFT, Grierson dirigió varios documentales como Moana o Nightmall, que destacaron por sus técnicas innovadoras, como la edición, el montaje y el sonido sincronizado. Además, formó a muchos cineastas jóvenes, enseñándoles su enfoque del cine documental, enfatizando la observación, reflexión y narración en la creación de películas impactantes y relevantes. La obra maestra de Grierson es Drifters, un documental de 1929 producido por el Consejo de Industria del Cine de Reino Unido. La película nos muestra la vida cotidiana de un grupo de pescadores de arenques en Northurbeland durante la temporada de pesca. Esta película es un hito en la historia del cine porque fue una de las primeras películas en mostrar la vida de los trabajadores comunes. Grierson utilizó técnicas tan innovadoras para dar una sensación de realismo. Filmó a los pescadores desde sus propios barcos, además de utilizar lentes de gran angular. Además, la banda sonora de la película incluye efectos como, por ejemplo, el sonido de las olas del mar o las gaviotas, que crean una sensación de inmersión. Por otra parte, esta película ha generado polémica entre los críticos, que argumentan que el film romantiza la dura vida de los pescadores y no aborda adecuadamente las condiciones laborales peligrosas y la explotación a la que éstos se enfrentaban. ¿Qué opináis vosotros de todo esto? Os leemos en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.